Estamos hoy 7 de mayo de 2022 en una versión más de Islas, el cruce de Isla del Sol, Isla de la Luna. Hoy tenemos una grata visita de varios países, tenemos a la Argentina, tenemos al Ecuador, tenemos a España, tenemos a Bolivia por supuesto. Buenos días, mi nombre es Xochitl Ponce, soy mexicana, es la primera vez que estoy aquí en Bolivia, es la primera vez que conozco este impresionante lago. Hola, buen día, soy José Iruela de Jujuy, Argentina. Venimos a este lugar mítico que realmente nos tiene a todos locos de la alegría y de la emoción en poder hacer esta travesía que año a año crece, dentro de unos años va a ser algo mundial seguramente que ya lo está haciendo. Bueno, yo me llamo Pablo Núñez, si bien vivo en Santa Cruz soy español y me comentaron de esta competencia y me hizo mucha ilusión poder nadar en el lago Titicaca y hasta el momento todo muy positivo, muy buen ambiente, una organización muy buena, un día espectacular y con muchas ganas de nadar, de poder concluir el reto y bueno, que sea la primera vez muchas. Hola, Francisco Javier Aguirre Barros, vengo de Chile y tengo 42 años. Buenos días, aquí estamos a punto de partir, cierto, este gran desafío de lograr la isla de la luna. Estoy con Víctor aquí, que fue mi botero asignado, así que vamos al equipo para tratar de hacer una buena carrera. ¿Cuánto nadaste? Nadar en el lago Titicaca fue la experiencia más alucinante que he vivido, por su historia y su mística. El lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Sí, nadamos a 3.800 metros sobre el nivel del mar, pero no solo eso. El lago Titicaca es un lago sagrado. Dicen que allí nació el imperio Inca. De hecho, en el fondo del lago hay ruinas de caminos, terrazas de cultivo y templos. Dicen que en la isla del Sol nació el Sol. Y actualmente se pueden visitar ruinas pre-incas y conocer parte de la comunidad aymara. Siento el frío del agua, pero también siento lo sagrado del lago. Veo el Sol ahí arriba, en un cielo majestuoso. Veo sus rayos atravesando esas aguas verde azuladas, rayos que no tienen fin. Pido abrigo al Sol y protección a la Virgen de Copacabana. Siento asfixia que no me deja nadar ni hablar. ¿Qué hago? ¿Floto? ¿Pecho? Intento brasear. Tres brazadas y ya. Floto. Nado brasa. Me pongo boca arriba, pero es peor. Me presiona el pecho. Miro hacia adelante buscando la punta de la isla de la luna y la encuentro entre el oleaje que me hace bailar sin parar. Sé que eventualmente esto va a pasar. Entonces escucho mi cuerpo. Respiro lo más profundo que puedo. Empiezo a calmarme y puedo sentir los latidos de mi corazón y cómo van desacelerándose. De repente, estoy nadando con normalidad. Javier, mi botero, y Lisette, mi guía. Van acompañándome en el bote con banderín número 30 y la bandera argentina. Me animan. Lisette hace gestos de nado para que no pare. Me avisa cada 40 minutos que me tengo que hidratar. Entre respiraciones, veo cómo busca el gel, lo abre, lo pone en el vaso y estira su brazo para que yo llegue al palo. Tengo los dedos entumecidos. Hago un esfuerzo para agarrarlo. Ahora la botella de agua. Sigo minado. No puedo estirar ni juntar los dedos. Nado en garra. Pero no paro. Hay mucho oleaje y las olas son altas. Como siempre, le pido al agua que me haga parte de ella y que las olas me lleven. Ya no peleo contra ellas porque soy parte del agua. Le doy gracias a mi cuerpo. Al agua. Al sol. A la luna. Al cielo. Pienso en mis amigos. En mi familia. Pienso en las ruinas en el fondo del lago. Sigo minado. Veo que Lisette agita una botella energizante. Entonces me acerco a agarrarla. Son sorbos tan ricos como un helado de la real. De mi querida ciudad en Argentina. Sigo nadando. Lisette me grita para darme agua. Pero yo no quiero dejar de nadar porque me cuesta acercarme al bote. No le puedo contestar. Entonces le agito la mano con un no. Sigo nadando. Veo que cada vez la isla es más grande. Empiezo a reconocer el arco de llegada sobre el agua. Siento un bajón de azúcar. Le pido un gel a Lisette y sigo. Ya puedo leer llegada. Mi cuerpo y mi corazón se emocionan de tal manera que no dejo de llorar. Toco el arco. Me acerco a mi bote. Estoy tan emocionada que no puedo ni subir. Lisette y Javier me ayudan y yo sigo llorando. Los abrazo. Me llevan al barco madre para encontrarme con todos los nadadores. Mi cuerpo y mi corazón lo hicieron una vez más. Lo logré. Y si todavía quieren saber, fueron siete kilómetros y medio desde la isla del sol hasta la isla de la luna. Gracias. Gracias.